Hola que tal mi plebada, les saluda su compa LRM ¿Te declaras fan de Hueso Colorado y un humilde servidor? Bueno, esta es tu oportunidad para demostrarlo Solamente tienes que enviar un video o un flyer a las redes sociales Te puedes ganar la camisa oficial de tu compa LRM La de Twins Music Group También mis dos producciones más recientes Y una presentación en vivo grabada desde un teatro muy importante Toda la plebada que se quiera apuntar Aquí es tu oportunidad de poder demostrar que eres fan número uno de tu compa LRM Así que apuntarse a mi plebada, lo vas a recibir de las manos de un humilde servidor Fierro pariente